Viene un torrente gustado por su nostálgico son que penetra en el corazón de un puente enamorado Aquí se ha interpretado tema de sentimiento de historia y trágicos cuentos Inspiración de Agustín Rodríguez Y el torrente que sigue es de Gallino Lamento El torrente que sigue es de Gallino Y el torrente de Gallino en tiempo de Lamento Y la guitarra de Sergio Cortés Ibáñez En la Plaza Terminal VIP en el sector sur de Tucumán Le corresponde la salida y es un honor presentar a la chica del meneíto María del Carmen Marín por la típica en vivo ¡Gracias amigo! ¡Ahí vamos! ¡Qué bien Sergio! Oye los amigos de allá atrás Gracias, gracias por esa atención Los llevo en mi corazón Para Santiago ¡Gracias! 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 Mi amor, quisiera saber Mi amor, quisiera saber Cuál es el miedo que tienes Porque a mi lado no vienes Si quiero ser tu mujer Si tienes otro querer Me lo debieras decir Apartarme y no insistir Y espero que no te asombre Que por la falta de hombre Mi amor, no voy a morir Ese es un planazo con sabor a filo ¡Ay, los muchachos de Ricky Serrano! ¡Saludos, muchachos! No desmayen, no pierdan la fe La esperanza es lo último que se debe perder ¡Ay, mamá mía, Dios mío! 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 María, te has declarado María, te has declarado María, te has declarado Eres mujer de pimienta Pero no te has dado cuenta De ti estoy enamorado Hace mucho Te he soñado Y quisiera ser tu abrigo Escucha lo que te digo Mi amor, te digo este día Yo te pregunto, María ¿Qué es lo que quieres conmigo? Arriba Ibañez Señor Ibañez Oye, ustedes yo lo veo muy caracaramelado Yo pensaba que hoy iba a haber guerra Mira ahí Y yo no sé qué es lo que está pasando, Sergio Y yo no sé qué es lo que está pasando Ay, 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 ay Ay, 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 uh, ay, ya Desde el día en que te fuiste Desde el día en que te fuiste Como el ladrón que en la noche Nunca te dije un reproche Porque tú misma elegiste Aunque quede solo y triste La soledad me comí Muchas noches no dormí Añorando tu presencia Como no tienes conciencia No voy a buscarte a ti ¡Ahí vamos! ¡Qué bien! Muchachos nuevos ¡Rivas se acuerda! ¡Ahí vamos, Sergio! ¡Saludos, saludos, muchachos! ¡Muchachos nuevos! ¡No hay muchachos viejos, ah! ¡Ahí vamos, qué bien! ¡La nueva generación! ¡Ah! 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 Oh, yeah, oh, 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 oh ¡Ahí vamos, Sergio! ¡Yo no sé si estás casado, bebo! ¡No, no, no ando! ¡Yo no sé si estás casado o tal vez estás soltero! Yo tan solamente quiero es mantenerte a mi lado. Pero si estás ocupado con tu señora en la casa, sal un rato por la plaza, que verte es mi gran deseo y salgamos de paseo para ver qué es lo que pasa. Ella avisa que se va, diciendo que no me quiere, que se vaya, que se vaya, que la otra viene a verme. Ella avisa que se va, diciendo que no me quiere, que se vaya, que se vaya, que la otra pronto vuelve. ¡Preguntas si estoy casado! Al día para estar en tus canillas. En las canillas. Ah, y qué canillones que tiene, bebo. Esa canilla Esa canilla se la pone María aquí Y se ahorca Se ahorca Arriba Ibañez Puedes reír Sin temor Puedes reír Sin temor Que reír No cuesta nada Porque en cada carcajada Sé que escondes Un dolor Yo fui tu dueño y señor Aunque hoy Aunque hoy Estoy en la lona Pero cito Te pregona A través de la poesía Y tú bien sabes María Que este viejo No funciona Ay Dios mío Cuida una vaina Cuida una vaina Ahí vamos muchachos Arriba Sergio Cortés Mañana vamos Para bajonar abajo de Peronomía Para adentro Para allá Pero vamos Hay que cumplir compromiso Y De un punto A otro punto A nivel nacional En toda la geografía Gracias Gracias a papá Dios Que nos tiene comida Y salud Para seguir cumpliendo Todos los compromisos Ahí vamos Que bien ¡Suscríbete! No me niegues tu mirada Tu mirada no me niegues No me niegues tu mirada blanquito Tu mirada no me niegues Porque tu indiferencia me pone triste Y me parte el alma Sabes que tu indiferencia me pone triste Y me parte el alma No me niegues tu mirada blanquito Tu mirada no me niegues No me niegues tu mirada blanquito Tu mirada no me niegues Sabes que tu indiferencia me pone triste Y me parte el alma Sabes que tu indiferencia me pone triste Y me parte el alma Ay Dios mío ¿Quién será ese blanquito? Cuando en la tarima estoy Cuando en la tarima estoy Y vas a la cantadera Yo muevo más mis caderas Para que veas como soy Cuando por la calle voy Quiero taparme contigo Y desde ahora te digo Que muy feliz vas a ver Lo que tú vas a aprender Cuando te vengas conmigo Ay Dios mío Ese blanquito no será Ricky Serrano Vamos Sergio ¿O qué será que a la mujer morena le gustan los blancos? Y a las blancas le gustan los prietos Con el sabor de la miel Yo conocía este querer ¿Cuándo será que la veo Si no la veo desde ayer ¿Cuándo será que la veo Si no la veo desde ayer Si no la veo desde ayer ¡Ay! ¡Ay! Sito Sito dice que yo no funciono ¿Qué le pasa a él? ¡Ay! Si tú no seas atrevido, si tú no seas atrevido No hables de mi tajona, que bebito no funciona Tú no has dormido conmigo Yo voy a ser tu querido, lo juro por Dios bendito Y tuyo serás bebito Te lo juro en este día Me gusta a mí, Madre María, me gusta su meneíto ¡Ajá! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! No, no, es que esa mujer pone nerviosa a cualquiera Cualquiera, te digo Mira tú Y así le llego, si no le llega Ven, mi amor Ven, tú me tienes miedo Me tienes miedo Pues yo sí la llevo detrás del lava-auto Y se lava-auto detrás de atrás ¡Vamos, viejo! Ojo en la lujita Ya, 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 ya Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya, ya Ay, ya, 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 ya Y ya, 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 ya Has pensado que la plata Has pensado que la plata lo puede todo en el mundo Por eso a cada segundo tu propia ambición te mata Sé que tú eres una gata, sé que tú eres una gata Y no me digas que no, porque a los 72 años tiene este viejito Y sabes bien que bebito, hay tiempo se le cayó Dima, bueno papá, a echar puento al parque Sí señor Al estilo del folclore penameño, eso se hace manifestar A esta hora, Sergio Cortés La terminal VIP frente al aeropuerto de Tocume Está de fiesta, la típica, una buena cantadera Bebito Vargas, María del Carmen Marica Ticto Morales, Sergio Cortés No es fácil pero hay que hacerlo compa ¡Moto, hombre! Y el 7 de abril, cumpleaños del Diento de Chancleta Corrida de Toro, Cantadera, Lili Zamaniego, Talo Mojica, Armando Ibrúa Y Alfredo Pérez, Cudero y Los Montañeros Bendimiento, guitarra Y esta noche Ricky Serrano ¡Ahí está, ahí está! ¡Carajo! Siempre tú llegas Así tan de repente Tu presencia Se nota entre la gente Hay algo en ti Que te hace diferente Es una magia Que cautiva en un instante Quisiera saber Que hay detrás de tu mirada Quisiera saber Que hay detrás de tu sonrisa Quisiera saber Que piensas en este instante No sé que tú tienes Que te hace interesante ¡Ahí está, venga!